Hola que tal, bienvenidos al canal de Verónica y bienvenidos a un nuevo vídeo y un vídeo muy esperado porque ya ha salido por fin, hemos visto el iPhone X, el iPhone más esperado creo yo de la historia en este décimo aniversario desde que apareció el primer iPhone ante nosotros gracias al gran Steve Jobs y os voy a resolver todas esas dudas porque hay muchísimas, he puesto una foto en Instagram diciendo que me pongáis ahí vuestras preguntas que os respondería, ya han habido tantas que digo oye Verón, haz un vídeo y explícaselo bien a todos tus re bonicos y que nos empatemos bien de cómo va el tema este del iPhone X y del iPhone 8, así que sin más dilación, comenzamos Y comienzo con la primera pregunta de Fran Miguel que me dice Se confirma que la cámara FaceTime no graba a 4K a 60 frames por segundo, en cuanto a las cámaras traseras no esperas que al menos la principal tuviese una apertura de 1,6? Pues efectivamente yo al principio pensaba que sí, que de la cámara FaceTime, la cámara secundaria, la de los selfies podía grabar a 4K y 60 frames por segundo, pero no es así, lo hemos visto en las especificaciones solo graba a 1080 y también deciros que sí, también me hubiera encantado ver una apertura focal de 1,6 como podemos tener en el LG V30 de hecho es el único dispositivo actual que dispone de esta apertura focal hubiera estado muy bien, hubiera sido algo importante para justificar el precio que tiene este iPhone X Hay mucha gente que también me dice que para qué quieres una cámara 4K a 60 frames por segundo en la cámara frontal teniéndolo en la parte trasera Yo creo que a mí me hubiera venido personalmente, me hubiera venido muy bien porque yo grabo vlogs cuando voy de viaje y hay mucha diferencia cuando grabo a 4K con la cámara trasera, con la cámara principal y cuando paso a grabar con la cámara secundaria que no tiene esta calidad y por ese lado me hubiera gustado Y nada más que decir, pasamos a la siguiente pregunta La siguiente pregunta es de Jankel Parada Más gente me la ha hecho, así que responderé aquí a todos vosotros he puesto a Jankel porque ha sido el primero que me ha hecho esta pregunta y me dice, ¿aconsejas el cambio del 7 plus de 128 GB al 10? Yo tengo el 7 plus de 128 GB, o sea que estoy en la misma situación que tú En mi caso yo voy a realizar el cambio primero porque os debo informar me dedico a esto y tengo que tener el último iPhone para poder informaros y soy una friki de la tecnología, soy muy geek y me lo voy a comprar pero es un caprichazo, realmente ya lo he dicho que últimamente nos estamos acostumbrados a tener siempre el último dispositivo, a cambiar de smartphone cada año y no es necesario y en cuanto a los iPhone, más todavía porque las actualizaciones normalmente pues siempre vamos a tener la última actualización y son dispositivos que tienen una duración mucho mayor que otros en este aspecto, entonces no es algo necesario y más veniendo del iPhone 7 plus creo que es un buen dispositivo que te va a aguantar muchísimo tiempo pero si te quieres meter el homenaje y el capricho entiendo que te pases al iPhone 10 pero no es necesario, hoy en día no es necesario cambiarse de dispositivo cada año La siguiente pregunta es relacionada con el Face ID lo estoy haciendo un poco desordenado, ¿vale chicos? pero es así como viene y como sale de espontáneo me pregunta JSS Sola, si te quedas dormido y te lo ponen en la cara, ¿se desbloquea? os voy a comentar un poquito, este dispositivo, este iPhone 10 viene con Face ID, lo que es un reconocimiento facial que no reconocimiento de iris y esto lo voy a volver a explicar porque muchos me dicen es que el reconocimiento del Face ID, esto ya lo tienen otros dispositivos otros dispositivos lo que tienen es el lector de iris es decir, que te reconoce el iris y entonces se desbloquea tu dispositivo en el caso del Face ID lo que reconoce es la cara y el contorno de la cara de hecho cuando estás configurando el Face ID tienes que rotar la cara y mirar hacia arriba o sea, reconoce todos los puntos de tu cara para poder desbloquearlo de hecho, incluso si lo desbloqueas con los ojos cerrados no lo puedes desbloquear debes abrir los ojos y mirar el dispositivo para que se pueda hacer entonces lo que me estás preguntando, si dormido te pueden desbloquear el dispositivo pues no, porque necesitas estar con los ojos abiertos y mirando el dispositivo otra cosa es que duermas con los ojos abiertos que también hay el caso, entonces ojo y otra de las preguntas relacionadas con el Face ID que me habéis hecho muchísimos es si desbloquea por la noche, ¿vale? si cuando estamos a oscuras el iPhone X se puede desbloquear pues de hecho os voy a poner aquí una imagen en donde se ven todos los sensores que incorpora este iPhone X en la parte frontal y uno, aparte de los sensores, hay una cámara de infrarrojos pues esta cámara de infrarrojos es la que te permitirá que por la noche sin necesidad de tener la luz encendida a oscuras podrá desbloquear tu dispositivo porque va por infrarrojos, no requiere ningún tipo de luz mientras no haya ningún objeto que obstaculice los infrarrojos y tu cara pues se podrá desbloquear sin ningún problema la siguiente pregunta es de Carlos1993M y me dice, ¿cuál es la página para hacer la reserva? bueno, os informo un poquito la reserva del iPhone X la podéis realizar el 27 de octubre y sale a la venta el 3 de noviembre aquí también en España, os digo y en la mayoría de países como Estados Unidos y tal según de qué país seáis pues estará una fecha u otra, aseguraros bien y luego el lugar donde hacer la reserva obviamente es en la página de Apple y los consejos que os daría que también me han preguntado bueno, primero registraros y pensar que a las 9 y 1 minuto hora española es cuando se habilita la reserva así que mi consejo es que estéis ahí de los primeros porque tengo la intuición de que va a haber problemas de stock para poder tenerlo así que a las 9 estar ya y tener ya la cuenta ya estar registrados en Apple para poder comprar directamente y no tener que registraros ni nada de esto porque es que seguro que van a volar porque van a volar la siguiente pregunta es de RubenJM-44 y me pregunta ¿qué certificación tienen los nuevos iPhone? si la tienen, claro pues bien, tienen la IP67 la misma que los anteriores, que el iPhone 7 y deciros que esto permite un metro bajo el agua durante 30 minutos no lo hagáis yo lo hice de hecho hay un vídeo por ahí que si puedo os lo pondré en la cual estoy metiendo en el agua el iPhone 7 Plus pero no lo hagáis porque tampoco Apple te asegura el cambio así pero que sepáis que sí que tiene protección con el agua y también contra el polvo la siguiente pregunta es de Marco Calvalche 94 y me dice ¿todo lo del 10 lo pondrán en el próximo iPhone? decirte querido amigo Marco es que no vamos a empezar a hablar ya en el siguiente iPhone que acaba de salir este vamos a dejarlo un poquito de vidilla ¿no? se supone que sí pero vamos a esperarlo vamos a esperar un poco la siguiente pregunta es de Jora Eroch Eroch perdona si no sé pronunciar tu nombre Jora Eroch supongo gran cobertura evento de Ero yo tengo iPhone 7 Plus intentaré venderlo y coger el 10 de 64 GB ¿qué plataforma o medio me aconsejas para la venta? un saludo muchas gracias por vernos estuvimos con Insanacode espero que todos lo vierais porque la verdad que lo pasamos pipa en esta keynote y decirte que aparte de Apple en el caso de nosotros también trabajamos mucho con Yafon que tiene bastante tiene buenos precios y la verdad que tienen un trato también muy bueno así que te recomiendo también Yafon os dejaré por aquí el enlace por si os interesa y me pregunta también Oscar barra baja MCO ¿qué iPhone se va a comprar Sergio? y como lo tengo aquí a Sergio Navas os voy a decir el que me voy a comprar yo primero y luego Sergio responde yo me voy a comprar el iPhone 10 de 256 GB porque considero que para hacer vlogs yo voy de viaje y tal entonces necesito tener mucho contenido de vídeo necesito mucho espacio de almacenamiento por este motivo pero si gestionas bien iCloud no sería necesario porque Sergio Navas hola 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 verónicos ¿qué tal? ¿cómo estáis? es que te he pillado así de imprevisto así de imprevisto no me lo esperaba que me preguntan ¿qué te vas a comprar? me voy a comprar el iPhone X ¿pareces? 64 GB parezco un tibio laniste tibio laniste no me gusta mucho el negro la verdad muy bonito así que 64 GB iPhone X con muchas ganas de que salga pero y después de trastearlo y hacer el reino ya ves que ganazas tenemos pues ya lo sabéis chicos el negro y el blanco somos así el lado oscuro y el lado luminoso y Tomás 9 barra baja 2003 me pregunta y eso es una pregunta que me habéis hecho muchos ¿cuánto crees que me darán a mí por mi iPhone 7 de 128 GB? aquí te recomiendo que te metas en diferentes webs de estas de venta yo utilizo Wallapop no me pagan por decirlo pero yo lo utilizo y va bastante bien tener una una aproximación yo creo que más o menos puedes pedir en torno a los 600 depende de lo de cómo esté el tema pero en torno a los 600 euros podrías pedir y la siguiente pregunta es de Andrés barra baja astete barra baja y me dice Vero ¿cómo va? nada de carga rápida otra vez nos quedamos un solo más sin carga rápida saludos a ver tenemos carga inalámbrica y tenemos carga rápida tanto con cable como con carga inalámbrica todos contentos y deciros que lo tenemos tanto en el iPhone 8 como en el iPhone 10 la siguiente pregunta es de One Earth One Earth oficial y me dice ¿crees que el Face ID es capaz de sustituir al Touch ID teniendo en cuenta que falló en la propia presentación? esto de que falló en la propia presentación yo también lo he dicho y me he reído un poco pero dicen que simplemente es que habían reiniciado el iPhone y si os fijáis nosotros mismos cuando reiniciamos el iPhone debemos introducir el código de desbloqueo para poder seguir utilizando el Touch ID está el rumor este está el rumor también de que se lo hizo queriendo etcétera no lo sé también hay que probarlo el Face ID hasta que no lo tengamos no sabremos si funciona correctamente pero yo creo que Apple normalmente no se la juega y cuando lanza este tipo de aplicaciones hace que funcione bien no lo lanzaría así como así y también deciros que yo creo que va a sustituir totalmente al Touch ID le encuentro todo el sentido del mundo ya pasó también con el conector con el Jack 3.5 que nos hemos acostumbrado a no tenerlo y a utilizar auriculares inalámbricos pero en este caso es más que todavía normal yo en el caso de que salgo a correr que estoy en la ducha teniendo la IP67 pues yo la verdad que pillo el iPhone tranquilamente y a veces estoy pegándome un baño me pongo un vídeo o una película y estoy ahí viendo algo entonces en este caso con las manos mojadas es más difícil desbloquearlo pero de hecho en el vídeo de Apple pusieron un vídeo un vídeo pusieron una escena en la que se veía una chica que estaba en la piscina y desbloqueaba directamente mirando el dispositivo sin problemas porque es lo bueno del reconocimiento facial que no necesita que aunque tengas las manos sudadas de salir a correr mojadas lo que seas lo puedes desbloquear sin ningún problema así que yo creo que sí encuentro todo el sentido y me parece algo muy top que ya tocaba además tengo que añadir que el Face ID no está en otros dispositivos este ha sido el primero que incorpora el reconocimiento facial el otro es el reconocimiento de iris pero sí que hay que puntualizar que en la Surface sí que teníamos un reconocimiento facial es decir que la cámara permitía un reconocimiento en 3D pero eso sí es el primer smartphone que dispone de esta tecnología así que acertadamente podemos decir que es el primer iPhone con el primer smartphone con reconocimiento facial otra de las típicas preguntas que también me habéis hecho un huevo es Danita Cruz y me dice Vero cuando sale iOS 11 pues ha salido la Golden Master recientemente y la fecha aproximada que se baraja es el 19 el martes que viene ya sabréis que habrá Martek aquí en el canal de Verónica de tecnología y aparte pues tendremos iOS 11 así que atentos que os contaré cositas la siguiente pregunta es de José Carlos Fotografi y me dice Vero finalmente el tamaño del iPhone X es menor que la del 7 Plus gracias saludos desde Perú un saludo a Perú y deciros que el tamaño exactamente el tamaño del iPhone X está entre el iPhone 7 Plus y el iPhone 7 o es lo mismo del iPhone 8 y del iPhone 8 Plus os dejaré por aquí una imagen para que lo veáis es un tamaño que ya decimos tiene más pantalla porque son 5,8 pulgadas en comparación a las 5,5 del iPhone 7 Plus pero es un tamaño realmente de dimensiones más pequeño porque no tiene marcos y es prácticamente todo pantalla para mí es el tamaño ideal y creo que a una mano es usable súper práctico y súper cómodo la siguiente pregunta es de Nag Martínez y me dice el Portrait Lighting será sólo para el iPhone 8 Plus y 10 o aquellos con iPhone 7 Plus también podrán usarlo saludos desde Argentina el Portrait Lighting lo que es es un modo que te permite realizar varias fotografías y variar la luz puedes realizar una fotografía por ejemplo con luz natural con contorno de luz etcétera hay diferentes posibilidades de hecho hay una que incluso te consigue oscurecer todo el fondo y que sólo se vea tu rostro este modo sólo lo vas a tener en la doble cámara del iPhone 8 y del iPhone 10 no se puede con el iPhone 7 porque es algo de hardware no es tema de software entonces aprovechando estas mejoras que han incorporado en estas doble cámaras podrás tener este modo y ahora voy a responder ya para finalizar una varias preguntas que me habéis hecho todos que qué pienso que si el iPhone 8 se va a vender o no yo creo que aquí vale la pena más el iPhone 10 ha habido un cambio más drástico sobre todo por el diseño es un diseño nuevo tenemos más pantalla sí que es verdad que el precio es muy caro tenemos el iPhone 10 de 64 gigas por 1159 y el iPhone de 10 de 256 gigas lo tenemos por 1329 euros así que sí ha sido un precio bastante llamativo que ha superado los 1000 euros y alguno lo compara con el MacBook creo que sí que es demasiado es exagerado este coste pero ya lo veníamos viendo que con la pantalla que van a añadirle y con el cambio del diseño y todo lo íbamos a pagar le hemos pagado el teatro de Steve Jobs que han hecho lo veo exagerado y la verdad van a vender igual porque somos así de fanáticos y lo vamos a comprar no lo veo justificado para nada lo hubiera visto más justificado si hubieran hecho alguna mejora más como por ejemplo la cámara FaceTime que ya lo he dicho que me hubiera gustado que hubiera sido en 4K y a 60 frames por segundo por lo menos poder justificar este coste ¿qué más deciros? que no han habido muchas novedades sí que es verdad que cada vez cuesta mucho más sorprendernos e innovar en un smartphone ya no lo digo solo con el iPhone lo digo a nivel de tecnología en los smartphones creo que por ejemplo un smartwatch todavía le queda mucho por hacer y se puede trabajar e innovar muchísimo más en este aspecto en cambio hemos visto que no han innovado casi nada en el Apple Watch Series 3 que también no le veo el sentido si vienes de un Series 2 no veo el sentido a comprar un Series 3 yo me voy a quedar con el Series 2 finalmente y esa es mi opinión que sí me gustaría que Apple innovara más pero también os digo que este iPhone a mí me gusta a pesar de su precio por el diseño porque creo que es un diseño muy bonito de los mejores diseños que ha sacado Apple me recuerda muchísimo al iPhone 4 y al primer iPhone y además la pantalla y la cámara pues creo que valen la pena aparte del reconocimiento facial que a mí me va a mejorar muchísimo la vida y esta es mi determinación el iPhone 8 creo que se va a vender muy poco porque ya por el coste pues nos vamos a ir al iPhone 10 pero bueno esa es mi opinión cada uno puede pensar lo que quiera aquí no obligo a nadie a estar de acuerdo conmigo y en comentarios podéis dejar vuestra opinión y decirme cuál os vais a comprar o qué pensáis del precio o lo que vosotros queráis sin más sin más rollos espero que os haya gustado este vídeo si queréis seguir viendo vídeos de este tipo darle like aquí abajo dedito hacia arriba suscribiros a mi canal y nos vemos en la siguiente chao yo es que soy así soy de estar por casa gente llana de pueblo humilde como diría mi madre más apañada que un jarrillo de lata que un jarrillo de lata